Muy buenos días. Mi nombre es Johnny Rodríguez y este video es para anunciarles que el nombre de la compañía Effectium, donde puedes multiplicar el dinero usando una tecnología propietaria que más nadie tiene, ha cambiado. Así que ahora nos vamos a llamar SOBA, como si fuera SODA, pero con X o V a SOBA.a. Va a ser la nueva dirección de nuestra plataforma y no vamos a hacer lo de los tokens. Vamos a hacer lo de vender cursos donde con la compra de un solo curso puedes tener muchos otros cursos. Solamente aprietas un botón y puedes ganar dinero por compartir esos cursos y te sale gratis el cambiar los cursos. Solamente tienes que comprar un solo curso. Así que ese va a ser nuestro nuevo modelo de negocio por el momento. Seguimos mejorando y cambiando para poder satisfacer las necesidades de nuestros queridos y estimados clientes. Así que nos mantenemos en comunicación aquí a la orden. Ahora nos llamamos SOBA.a.x o v a.app. El viejo nombre Effectium.com ya no lo estaremos utilizando. Así que disculpen por la alarma. Nos vemos. Cuídense mucho aquí a la orden.